Ya han escuchado al señor Otegui, condenado por secuestro, por pertenecer a una banda de asesinos y que algunos quieren blanquear todo su legado criminal. Lo hemos visto ayer con el delegado del gobierno. Hablaba como si no pasara nada de estos señores. Y dice, Otegui, es que la derecha se escandaliza. No, se escandaliza la sociedad española, señor Otegui. Se escandaliza la sociedad española, tanto la izquierda y la derecha, cuando un tipo dice que el brazo político de una banda armada ha salvado más vidas, ha salvado más vidas, que los partidos de la oposición. Es que cuando el señor delegado del gobierno habla así de aquellos que mataban a sus compañeros, pues lógicamente se nos pone a todos los pelos de punta. No a la derecha, no al centro derecha, a todo buen español de buena fe. Porque es indignante el blanqueamiento que se está haciendo a ese partido llamado Bildu. Bildu, por cierto, que en breve va a tomar el control, o está tomando el control del Parlamento Navarro, está tomando el control de las vascongadas, y que no hace falta ya que mate. Porque, ¿cuál era el objetivo de la ETA, amigos? Pues buscar la independencia de Euskal Herria. Euskal Herria era las vascongadas, Navarra y el país vasco francés. Ya tienen prácticamente las vascongadas, ahora van a por Navarra y sin tirar ningún solo tiro. Es un auténtico escándalo todo lo que está pasando, amigos, y es cuestión de que haya una renovación moral y ética para que aquellos que mataban a españoles por hechos de ser españoles no estén en las instituciones y, además, no se les blanquee. Porque parece, amigos, parece que eran las víctimas las que intentaban matar a los terroristas después de escuchar a Sánchez o a Zapatero.